Música Soy alcaete de Tercer Año Monte, proveniente de la ciudad de Santiago del Estero y pertenezco a la promoción número 72 de la Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Güemes. ¿Cómo es esta experiencia de ingresar a la fuerza? La experiencia de ingresar a la fuerza es algo muy grato, algo donde me siento muy orgulloso y con honor. Y ahora el siguiente paso, ya que estás próximo a regresar, ¿cuál sería? Bueno, ahora estamos próximos a regresar el 30 de noviembre del año en curso. Estaríamos regresándonos con el grado de Sual Fereces y así también obteniendo la Tecnicatura en Seguridad Pública. Previo a eso, estaríamos completando el centro de perfeccionamiento específico en los diferentes puntos del país que tiene la Gendarmería Nacional. Soy la cabo primero cadete coronel, pertenezco al curso de Tercer Año. Bueno, estamos realizando un proyecto pedagógico en donde el cadete de Tercer Año puede recorrer los diferentes elementos y interiorizarse en las diferentes funciones y actividades que realiza en la región la Gendarmería. ¿Qué te llevó a sumarte a la Gendarmería? Bien, me interioricé a través de un tío que es oficial, posteriormente me informé a través de la página de internet de Gendarmería y primeramente entré como gendarme, donde es un curso de seis meses, trabajé como gendarme tres años y decidí entrar a la carrera de oficial. Cadete Tercer Año Regaliz, oriunda de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Contanos un poco tu experiencia y qué es lo que decidimos a partir de este egreso. Mi experiencia como cadete de Tercer Año me siento muy orgullosa de mí misma por poder lograr todos los objetivos que tenía en mente cumplir. Y a próximo de egresarse, esta experiencia que estamos viviendo ahora me sirve mucho para poder experimentar los tres años de cursada dentro de la escuela, todo lo que se nos enseña. ¿Recomendás a otros jóvenes a sumarse a las fuerzas, sobre todo a aquellos que están indecisos? Sí, los recomiendo. Que se sumen y prueben nuevas experiencias. Soy el cadete Tercer Año Muchacho y proveniente de la ciudad de San Martín de los Santos, del barrio Villa Pauro. Bueno, vos estás también llegando con la escuela de Buenos Aires. Sí. Y ahora llegando nuevamente a tu ciudad natal. Sí, es muy grato volver, estar en la unidad, recorrer todos los lugares de San Martín y dar un poco de nostalgia. Después de tres años lejos de su hogar, genera muchas emociones. Pero grato porque ya estamos por terminar esto que iniciamos hace tres años atrás. ¿Cuál es la carrera que elegiste para seguir? Técnico de Seguridad Pública y más, oficial de General Mería.